¿Qué es la fiesta del fútbol? Por el ambiente que se ha generado fuera y segundo, porque las jugadoras han hecho un partido soberbio. Sí, nosotros nunca hemos tenido quejas de la afición, la afición siempre ha estado con nosotros, pero sí que es verdad que lo que genera el Real Madrid es muy complicado de superar y la verdad es que ha superado todas las expectativas que nos pudiéramos imaginar. Ha sido un partido precioso, que hemos competido de maravilla. Hasta el minuto 92 estábamos metidos en el partido, pero finalmente dos goles empañan un poquito el resultado, pero para nada el orgullo que siento por mi jugadora. Bueno, hemos tenido dos ocasiones muy claras. En la primera parte, Judy ha hecho una jugada, ha sido un balón que la portera milagrosamente sacaba en la línea con el pie. Y sí que es verdad que la de Elena ha sido clave porque era el minuto 85-86 y no hubiera metido en el partido y posiblemente hubiéramos tenido que ir a la prórroga. Finalmente, al final, su superioridad se ha hecho valer y con tres jugadas a balón parado, hoy el Real Madrid sale victorioso de aquí de Alhama. Creo que este partido es totalmente positivo, es totalmente positivo. Primero es martes, mañana vamos a dar días de descanso, jueves y viernes vamos a entrenar en Pinatar Arena para adaptarnos al Césped Natural y creo que este partido nos va a venir de maravilla. Nos va a venir de maravilla porque esta es la línea que quiere el entrenador de sus jugadoras. Partido precioso, partido en el que prácticamente no hemos cometido errores y partido en el que si jugamos de esta manera, con esta intensidad, con estas ganas y con esta ilusión y con este orden táctico, podemos competir contra quien sea. Sabíamos dónde veníamos. Al final es un campo complicado, ante un equipo que está bien trabajado, su míster ha hecho un muy buen trabajo, es un equipo muy intenso, muy agresivo, las dimensiones del campo ayudan a que sean partidos complicados. Nos ha costado mucho. Creo que hemos hecho una muy buena primera parte, pero nada, falta un poco definir el partido y con un resultado corto, se complica un poco. Ellos han tenido alguna ocasión de gol que no hubiese complicado mucho, pero hemos sido capaces al final de cerrarlo. ¿Os esperáis que fuera un partido tan complejo con un rival que es de segunda división? Sí, de segunda división, pero yo te digo que muchos equipos aquí lo pasarían mal de primera, porque las dimensiones, ellas son agresivas, buscan la portería rápido, no es fácil de defender. Nosotros creo que hemos hecho un partido completo y por eso hemos ganado, claro. Gracias. Gracias.